Sí, tal cual, bien lo decía Noe y bueno, la idea es empezar a hacerlo a través de los clubes porque por ahí nos dan otras oportunidades, otro acercamiento con los chicos. Ya se está trabajando en las escuelas, pero bueno, los clubes por suerte siempre a disposición así que arrancamos con los clubes locales y después seguimos con Porteño y con Ventana que son también clubes que vamos a llegar, así que bueno, veremos a ver qué pasa y qué respuesta tienen los chicos y desde allí nos pararemos a ver cómo seguimos con este taller. Y está bueno esto de la metodología de taller, esto que se genera unida y vuelta, lo que decía Noelia que no sea solamente la exposición del profesional, que obviamente es toda información pero está bueno esto del interés y a ver, la otra mirada que tiene el joven que por ahí no va tan encaminada por la exposición que tal vez vaya a llevar adelante el profesional. Sí, a veces cuesta un poco, hay que ver, la verdad que a mí sorprende que a los chicos también me pasa a mí mismo con las chicas de bola y que digamos hablan, no tienen tanto pudor como antes pero siempre por ahí más grupalmente ahora que vamos a tener con los chicos de fútbol y las chicas de bola en este caso en el club automoto, también los chicos de tenis y boxeo a veces no se animan a hablar, entonces la idea era por ahí hacer preguntas escritas o buscarle la vuelta como para que los chicos se animen a interactuar. Las profesionales la tienen muy clara así que van a encontrar la vuelta para que se dé así y también habíamos pensado próximos encuentros por ahí más segmentados que sea, no sé, por ejemplo en el Club Unión, las chicas de hockey por un lado los de fútbol por el otro para que también, como ya las chicas se conocen entre sí tienen otra, digamos, otra dinámica de taller seguramente va a ser algo diferente a lo que podamos llegar a hacer grupalmente con todo el club así que la idea es esa, es ver, como decía Noe, qué respuesta tenemos en el primer taller en el primer encuentro y de ahí planificar próximos encuentros. Y que bueno, esto de un poco romper esa línea que en realidad salir de lo que es el aula que a veces, bueno, como decían recién, por ahí genera otro tipo de clima a estar en una institución donde hay chicos de todos los lugares donde por ahí el clima es diferente, la condición del lugar es distinta y capaz que también hay otro tipo de apertura, ¿no? para el mano a mano entre el chico y el profesional. Bueno, sí, seguro, por eso queremos llegar a los clubes y por eso nos parece importante hacerlo por fuera, digamos, del ámbito de educación que también está buenísimo lo que sucede en la escuela pero también va a sumar un montón lo que podamos llegar a hacer con los clubes es otro ambiente, como decís vos, los chicos están más predispuestos o por ahí, digamos, las circunstancias son, el contexto es diferente y más si haces con grupos que ya se conocen, que vienen trabajando hace mucho tiempo que vienen entrenando en conjunto así que supongo que va a ser algo totalmente fructífero y más si lo planificamos y lo proyectamos a futuro esperemos que así sea.